Bueno, estoy viviendo con mucha emoción, por muchas razones. Con emoción y con razón, ¿no? Y te voy a explicar las dos. Con razón porque llevo muchos años intercambiando en cursos de colaboración, en cursos que damos sobre las dictaduras militares en América Latina. Pero más que eso, en vivencias, porque Chile está muy presente en la historia, por lo menos de mi generación. Es decir, cuando yo tenía 11 años, supimos en la escuela que se había dado el golpe de Estado en Chile. Chile era muy presente, o sea, la Unidad Popular, Allende, la visita de Fidel a Chile, que toda se televisó, toda se grabó, toda se pasó, los 24 días que estuvo Fidel aquí, la música, la trova cubana, todo, o sea, la nueva trova, todo ese mundo, todo ese mundo de energías, que además de pronto nos hicieron no sentir solos. Tal cual. Fue impactante. Entonces, cuando estaba en la escuela, en un internado, una escuela secundaria básica en el campo, nos reunieron a todos y nos dijeron ¿Y cómo...? ¿Qué sentiste en ese momento? Fue muy fuerte, sí. ¿Sentías que algo cambiaba, que algo se estaba destruyendo? No, es un sentimiento como que de horror, o sea, ¿cómo es posible, no? Cómo de pronto así la alegría se trunca, ¿no? Fue así, tenía 11 años, ¿no? Y sí, fue muy fuerte. Y teníamos un amigo de estudio que se llamaba Pablo, ya falleció, lamentablemente, que era chileno. En el marco de esto, digo, ¿qué conexiones y qué lecturas haces entre la necesidad del trabajo de las memorias para tratar de potenciar y evitar ciertas lógicas negacionistas que vemos en el último tiempo, digo, ¿qué importancia tiene el trabajo con las memorias en la región? Yo creo que el trabajo con la memoria tiene importancia siempre para toda revolución y para todo proceso emancipatorio que necesariamente cambie de manera radical la lógica civilizatoria, moderna, capitalista, patriarcal, racista, xenófoba, depredadora, homófoba, en fin, toda esa dominación múltiple, violenta, cada vez más violenta, es necesaria la memoria, siempre. Y por supuesto más cuando estos procesos luchan con mucha fuerza y por tanto el odio visceral del poder de dominación se vuelca y asesina. Claro. Entonces, la memoria es necesaria para no solo tener preso, no olvidar lo que se ha vivido, sino para no olvidar lo que estamos viviendo diariamente. No solo de las violencias, no solo de las guerras, no solo del odio, no solo de estos sentimientos que quieren, que se esconden en la mezquindad del individualismo y del egoísmo, sino también para tener presente lo que se sigue haciendo por la vida, lo que se sigue resistiendo, lo que se sigue construyendo, lo que se sigue creando, porque no puede el odio vencer a la vida. O sea, la vida siempre es más fuerte. A veces nos parece que no. Y aquí tenemos las fotos y aquí tenemos vidas cegadas, pero las resistencias, los procesos de resistencia, aún con los silencios del dolor, es vida. Y eso, eso, eso tiene que estar en la memoria. Porque estos 50 años, son 50 años de, que tenemos que recordar los mil días de victorias, los mil días de trabajo, los mil días de creación, los mil días de vida, de alegría, de celebración, de novedades que se vivían con felicidad, a pesar de que podamos hacer un estudio que es necesario, de las fuerzas que confluían, de las dificultades, de las contradicciones, pero es que desde el primer día de la Unidad Popular, igual que desde el primer día de la Revolución Cubana, la dominación no va a dejarnos hacer, nos va a dejar que la vida sea, no va a dejar. Eso, hay que hacerlo a contrapelo de esa, de, de esa agresividad, hay que hacerlo a contrapelo de ese odio y de ese egoísmo. Entonces, eh, no fue, no, no fue fácil. Fue todo para que no fuera posible que esa, esa felicidad popular se hiciera cuerpo, se enraizara, se, se diera vida. Y entonces, eh, yo creo que la memoria es eso, ¿no? O sea, hay que, y la memoria, por supuesto, es un territorio, como dice mi hija, en disputa. Es un territorio en disputa. Es decir, es un territorio que no podemos abandonar. Tal cual. En esa lógica de la disputa y de los territorios en disputa hay varias situaciones. Hablabas, eh, hablábamos un poco en relación a las lógicas negacionistas muy brutales que se están dando en el último tiempo, pero evidentemente la lógica de disputa parece que uno de los ejes que copó más cuestiones tiene que ver con la lógica neoliberal, el neoliberalismo es una parte importante, por lo menos, del cono sur. ¿Cuáles consideras que son esos daños y esas dificultades que conlleva un mundo, por lo menos en esta parte del cono sur, construido sobre la base del neoliberalismo más brutal? Mira, eh, el neoliberalismo es, como diría un profesor recientemente padecido, Franjen Quilámez, es un mito abstracto del capitalismo. O sea, no hay, el mercado no autorregula de manera absoluta la vida. Eso es un mito, eso es mentira. Ni autorregula su propio sistema capitalista. Entonces, el neoliberalismo es esa gran falacia que se ha hecho carne en políticas de privatización, por eso ha justificado el robo, ha justificado el despojo, el despojo, pero de todo, de los bienes comunes, de los bienes sociales, de lo que es la vida social en comunidad, de los servicios sociales. O sea, es un despojo, es un robo, con la justificación de una eficiencia o de un necesario cálculo de costos-beneficios. Entonces, eh, ese es el neoliberalismo. Pero lo que ha logrado el neoliberalismo, que no de manera total, pero sí es un dispositivo que tiene, es el despojo de la esperanza de la subjetividad. Ante el conformismo y la aceptación irreflexiva y desmovilizadora de las personas, de los seres humanos, de las personas como ciudadanos, como sujetos de relaciones, de cambio, de... porque no es el mercado en sí mismo, es el mercado total, es ese mercado neoliberal, que es como un dios, ¿no?, como un mito, que supuestamente, independiente de mente de ti, va a regular toda la vida. Entonces, es una espiritualidad muy conservadora, muy reaccionaria, y eso ha usurpado la subjetividad en construir un atrincheramiento al individualismo. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, o sea, por eso es tan importante mostrar en las memorias y mostrar los procesos que se siguen construyendo, porque en la vida, en las comunidades, hay autogestión para sobrevivir, hay autogestión para decir de lo que somos, de lo que cantamos, de cómo vivimos, de cómo nos construimos, de cómo queremos narrarnos, de cómo queremos ser. Entonces, no pueden acabar con eso, únicamente tirando cañonazos y bombardeando desde un avión, ¿no? En ese sentido, hemos visto que las características disruptivas de estos nuevos personajes, del estilo de Bolsonaro en Brasil, Milley en la República Argentina, Trump en los Estados Unidos, como interpretas que surgen, surgen de una desesperación del neoliberalismo, de poder no sostenerse a pesar de la crisis, surge como un, es un volver de sectores de ultraderecha de otras épocas, digo, ¿cómo se habilita el espacio? La misma clase dominante tiene sus paroxismos, y son horribles, y esos paroxismos son esas figuras, pero además, los poderes fácticos, que no son Milley, ni son Bolsonaro, ellos solamente son la marioneta que figura de esos poderes fácticos, donde se construye, que por supuesto con todo el andamiaje mediático, cultural, se arma una figura como un espectáculo, como una espectacularidad, que es lo que los medios, los medios no tienen los problemas, ningún problema, al contrario, en medio estamos como este, que es Claxo TV, es un medio, sino es el dispositivo de la espectacularidad, que es farsa, que es una farsa, porque no todo es espectacular, es una farsa, entonces ellos aparecen, entonces son como en esa lógica de aparecer en el medio, de ser, y entonces, sobre la base de dimensionar lo banal, lo trivial, el sentido común más, el mal sentido común, como diría el marxista que el fascismo no mató, es decir, ese mal sentido común de la banalidad, de la trivialidad, de lo irreflexivo, de lo contemplativo, entonces nosotros suponemos que todos estamos copados como si estuviéramos atrapados dentro de una jaula, esa es la pretensión, ese es el objetivo de la dominación, pero es imposible, esa jaula es imposible, por eso yo sigo apelando en que hay que visibilizar, dar lugar en nuestros medios, en los medios que tenemos, de los procesos populares en curso, disímiles, diversos, de distintos colores, pero las comunidades están resistiendo, porque hay que sobrevivir. ¿Qué rol juegan ahí las, la construcción de las utopías? Bueno, las construcciones, esas son las utopías, ahí están las utopías, que son populares, son esos imaginarios colectivos que se resisten, son los buenos sentidos comunes, los imaginarios populares, las espiritualidades, que hacen comunidad, que hacen solidaridad, que hacen sororidad, que cuidan, que guardan los bienes comunes, eso, esas son las utopías populares que están hoy en todos los movimientos sociales de distintas índoles y de distintos colores, sociales. Entonces hay un, sin duda, el desafío es que todo eso se haga, tenga un sentido estratégico, ético, político, de horizonte, de proyecto, puede ser el socialismo del siglo XXI o otro socialismo, pero sin duda una sociedad humanamente más humanizada. Ojalá que así sea y ojalá que la próxima vez que nos juntemos por lo menos los marcos de preocupación sean menores en el marco de unos países que generan bastante inquietud por donde van a travesar. Yo sé que es difícil, yo sé que todas estas cosas pasan por procesos complicados, Cuba lleva más de 60 años resistiendo, con muchas dificultades internas, con el bloqueo, pero nosotros hacemos posible que sea más revolución dentro de la revolución.